El protagonista de Amarte Duele y su novia, un antiguo fan, compartieron la noticia con una foto familiar. Fue en junio cuando el actor Luis Fernando Peña, famoso por su papel protagónico en la película Amarte Duele, anunció que se convertiría en padre junto a su novia Alinoris. En julio, la pareja contó que su historia de amor comenzó antes, cuando ella era fan de Luis Fernando desde 2018, pero iniciaron una relación en noviembre de 2020. Ahora, con gran felicidad, la pareja anunció que su pequeña ya nació y lo dieron a conocer con una fotografía familiar aún desde el hospital. Solo queríamos avisarles que todo excelente con nuestra pequeña. Escribieron en sus historias de Instagram junto a la imagen, esta es la primera fotografía de su pequeña Aitana, recién nacida, por los que los comentarios de felicitaciones por su llegada no se hicieron esperar y escribieron, que belleza, pura bendición, felicidades. La pareja agradeció las muestras de apoyo y prometieron que pronto presentarán a la bebé. Muchas gracias a todos por sus mensajes, estamos muy felices. Pronto les presentaremos a nuestra pequeña. Mil gracias por todo su amor, escribieron. Recordemos que Aitana es la segunda hija de Luis Fernando, aunque es la primera que tiene con su actual pareja.